bueno estamos aquí de nuevo para analizar actualidad real madrid también vamos a ver algo de pep guardiol y yo rapidito que me encontrado por allí muy interesante y nada lo que siempre les digo acompáñenme hasta el final de este vídeo y sin muchísimo más cuento damos play y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando vamos a ver unas cosas muy interesantes que me he encontrado en estas últimas horas y que quiero comentar con ustedes porque realmente a esto me gusta dedicarme y sobre todo también tratar de interactuar de la mejor manera con ustedes que también son muy madridistas lo que les estaba comentando vamos a empezar hablando algo muy interesante y es algo que ha sacado la gente de creo que fue de transfer market muy interesante sobre los entrenadores que más dinero han gastado en fichajes desde que están siendo entrenadores y adivinen quién aparece como número uno en este ranking en ese top si mis amigos están adivinando don josé maría guardiola muy interesante porque se ha gastado un total de 2.040 millones de euros en un total de 78 jugadores y es llamativo porque siempre estamos escuchando el sinvergüenza de guardiola decir que la superliga que arabia que se están matando el fútbol que no sé qué que cuando él lleva toda una vida haciendo uso de unos recursos que en este caso no eran ilimitados en el caso de su actualidad si lo es porque parece que el manchester city puede hacer y deshacer como se le venga en gana con la del tema de los fichajes pero me llama mucho la atención por eso siempre estamos criticando a guardiola por ese discurso absolutamente hipócrita que tiene el amigo guardiola y por eso lo quería traer el día de hoy porque me llama mucho la atención y realmente me pongo a pensar claro quién no va a ganar una champions y un montón de premier league con este con este sistema de absoluto cero autocontrol es lo que quería comentarles para que no nos sigan vendiendo el discurso aunque bueno como guardiola tiene el tema este este vínculo que ha tenido con el barça creo que es importante entender que ellos van a intentar vender el relato las veces que puedan y eso es bastante interesante e importante de comentar pasamos al siguiente punto y es que estamos hablando de el calendario que se le viene al real madrid en las próximas es semana y media tal vez tres semanas perdón aproximadamente porque va a disputar un total de siete partidos en tan sólo tres semanas y a día de hoy excluyendo los dos porteros que afortunadamente ambos están en perfectas condiciones el real madrid solamente cuenta y de hecho va a viajar a san sebastián con solamente 15 futbolistas de campo en plenas condiciones y eso contando con que estos futbolistas que se fueron al parón de selecciones regresen pues normal con un poco de fatiga debido a los viajes a todas estas cosas pero que regresen en condiciones de disputar partidos de fútbol y es llamativo porque el real madrid tiene una plantilla bastante larga en muchos aspectos creo que lo queda corta únicamente en en el tema del ataque pero creo que es bastante una plantilla bastante competitiva y para pensar que se puede hacer frente a cualquier a cualquier equipo lo importante de todo esto es que como les digo van a ser siete partidos unas tres semanas absolutamente frenéticas antes de que regrese otra vez el parón de selecciones exactamente en un mes y me llama mucho la atención definitivamente ver esto hay que ver como ancelotti gestiona esto hay una noticia en el diario marca que asegura que ancelotti estará pensando en utilizar o exprimir absolutamente todos los recursos que te ofrece una plantilla que realmente no es muy larga y es algo bastante interesante y a tener en cuenta por eso les digo vamos a ver cómo es capaz de resolver carlos ancelotti toda esta situación porque van a ser tres semanas absolutamente frenéticas en las que bueno vienen futbolistas con desgaste recordaremos que fueron muy pocos los futbolistas que no fueron a con sus selecciones creo que estaba por ahí brahim creo que estaba tónico los obviamente creo que frank garcía tampoco fue como cinco futbolistas aproximadamente y hay que tener en cuenta también que está están estado entrenando entrando y saliendo los entrenamientos para cumplir entrenamientos específicos tanto ceballos como ferland mendí para poder empezar a disputar competición no se les ha dado de la alta competitiva sin embargo están esperando eso a ver si pueden participar en las siguientes semanas pero no se cuenta con ellos de momento por eso hablamos de 15 futbolistas en plenas condiciones para llegar a esos siete partidos frenéticos vamos a ver repito cómo puede gestionar carlos ancelotti todo este tema que tiene aquí entre manos y que se antoja bastante bastante complicado cerraremos este vídeo hablando algo muy rápidamente que me encontrado por acá y es que dani carvajal lateral derecho de la selección española de fútbol y además del real madrid ha hecho unas declaraciones a través de su cuenta de twitter este mismo 13 de septiembre debido a una un vídeo un clip que se ha colocado en twitter de un medio de comunicación que se llama the object y o de objetivo algo es el objetivo y es bastante importante porque en las siguientes declaraciones aparece un chico que tiene una cara de virgen a los 40 que no se la quita a nadie y dice las siguientes declaraciones carvajal me pidió que le dijera una chica que le metiera que le quería meter la polla hasta la garganta eso lo desvela el chico quien además ha mencionado menciona a otros dos futbolistas que estuvieron en esa noche en supuestamente en rusia o en un lugar de rusia algún lugar europeo estaban por ahí con la selección y es bastante llamativo porque este hombre asegura eso que estaban con el dejea y creo que era nacho monreal no estoy seguro bien creo que eran estos dos si estoy seguro que era dejea no me acuerdo del otro futbolista y evidentemente carvajal salió a defenderse inmediatamente tras las dando las siguientes declaraciones todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de rusia de 2018 me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dando credibilidad a palabras de terceros manchando mi nombre y honor ya he emprendido acciones legales bueno curiosamente casi cinco años después o más de cinco años después salen estas declaraciones de este muchacho justo en el momento en el que carvajal ha decidido meter su cabecita en el tema este de jenny hermoso y de luis rubiales es evidente que aquí hay algo muy claro y es que a dani carvajal se le quiere se le están buscando cositas así como quien dice debajo de la alfombra por haberse metido en este tema por no arrodillarse a este nuevo sistema de temas políticos que están mezclando con lo que pasó con rubiales el nuevo feminismo los feminazis un montón de cosas absolutamente absurdas que nos estamos encontrando a día de hoy y creo que estas declaraciones obedecen a eso porque repito no es casualidad que supuestamente esto sucedió en el año 2018 durante la concentración de la selección española de fútbol en el mundial de rusia y que salgan justo en este instante cuando carvajal ha decidido no arrodillarse ante este nuevo sistema que pretende implementar implementarnos lo que debemos decir lo que debemos pensar lo que debemos sentir es absolutamente lamentable y me alegra mucho que carvajal en este punto de su vida tenga la madurez y la sensatez de poder tomar las mejores acciones en busca de quien intenta marchar intentan manchar su nombre por el simple hecho de como les digo no arrodillarse ante un sistema que está absolutamente podrido y que intentan manejar el mundo a través de esta politiquería barata que nos están intentando vender durante muchísimo tiempo así que en este punto de su vida voy con carvajal al cien por cien porque repito y somos hombres y no nos hace machistas el hecho de no estar de acuerdo con ciertas cosas por supuesto también como hombres nos preocupa que hemos visto casos como el de benjamín mendí que una chica lo mandó a prisión y le destruyó su carrera para después determinar sé que era totalmente falso de lo que se estaba haciendo acusado es la de las cosas más tristes que he visto en mi vida y por eso digo hay que apoyar este tipo de cosas para después no caer en lamentaciones pero bueno muy bien por dani me gustaría saber sus opiniones en los comentarios absolutamente todo gracias por acompañarme lo de siempre like suscripción a la madrid nos vemos en un próximo vídeo chao chao